hola mis niños de quinto cómo están bienvenidos hoy no nos vamos a ver por el mit hoy vamos a trabajar en el claro chicos les voy a explicar lo que deben hacer en las páginas 124 y 126 de su libro de español y los puntos 1 2 y 3 de la 124 y los 5 6 8 9 de la página 126 que la actividad que tienen que hacer el día de hoy es acerca de las formas personales e impersonales del verbo las impersonales las vemos que son aquellas que no tienen no sabemos ni tiempo ni número es decir gerundio participio infinitivo recordemos que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan ar er o ir los verbos en participio terminados ad oído y los gerundios ando endo y las formas personales son las que están pueden estar en singular o en plural que fue lo que vimos la clase pasada sino ustedes pueden acudir ahí al clarón y ver la presentación de la clase pasada para que nos acordemos cuáles son las formas personales del verbo listos chicos entonces voy a explicarles detenidamente en qué consiste cada punto que se debe hacer para que ustedes lo hagan solitos en sus respectivos libros listos chicos muy bien entonces vamos con la primera parte los puntos 1 2 3 de la página 124 bueno listo chicos el punto número 1 de la página 124 dice subraya en el texto las palabras que indican acciones es decir las palabras que sean verbos ustedes que tienen que hacer muy juiciosos muy pilos como siempre ustedes son siempre muy juiciosos muy pilos van a subrayar las palabras que sean verbos acá les voy a dejar un ejemplo para que ustedes solito lo hagan dice la biología ya se vivió 13 años en la bióloga perdón la bióloga vivió 13 años en áfrica vivió es el verbo por consiguiente vivió es el que tenemos que subrayar donde estudió estudio es otro verbo porque es otra acción los subraya y así sucesivamente subrayan todos los verbos que encuentren ahora chicos nos dice el siguiente punto pongamos mucha atención que lo que hay que hacer dice completa el siguiente texto con las acciones del recuadro es decir cuáles acciones permanecen lucen son existen consumen viven defienden forman tenían tras si transitan y vivía que quiere decir que con estas palabras es decir con estas formas verbales tenemos que completar este texto para poder saber qué va pues lo tenemos que leer puede ser una dos o tres veces dice por ejemplo vamos a comenzar actualmente las hebras hay que cual podemos colocar pues podemos colocar viven actualmente las hebras viven ya utilizamos viven en áfrica aunque sus antepasados como todo el resto de la familia equina acá puede ser son utilizamos acá son podemos poner acá son son originarios de américa del norte ahí cual irá chicos pues podemos poner dice tres especies pues podemos colocar existen 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 acá podemos colocar existen existen tres especies de cebras bueno y ahí ustedes siguen leyendo ya utilizamos existen existen ya utilizamos existen ya utilizamos viven ya utilizamos son y así ustedes sucesivamente van mirando qué verbo de los que está aquí en el cuadro es el que debe ir listo chicos bueno ahora ahora vamos con nuestro siguiente punto vamos un momentico ok esto está muy fácil chicos dice escribe la acción que representa cada imagen luego en tu cuaderno escribe una oración con cada una de ellas chicos y a ustedes aquí le cabe la oración perfecto la pueden escribir ahí en el libro listo chicos si no pues la escriben en el cuaderno no hay ningún lío entonces deben hacer una frase una oración con lo que ustedes ven ahí por ejemplo podemos ver se está sembrando una planta una planta ejemplo listo chicos eso sería la página 124 el punto 4 no lo vamos a hacer ojo chicos con esto el punto 4 no lo vamos a hacer ok listo ya vamos con nuestra siguiente página listo chicos muy bien ahora aquí dice nuestro quinto punto encierra los verbos en el siguiente fragmento luego responde la pregunta lo mismo que hicimos en el primero de la página 124 vamos a hacer en la 126 la pregunta pues si ustedes la que la pueden contestar que dice encierra los verbos listo chicos entonces que tienen que hacer pues las acciones las palabras que sean acciones que son los verbos las encierran como por ejemplo ocasión en algunas ocasiones recorría ejemplo recorría es un verbo toda la isla en busca de alimentos cazaba aquí está otro verbo y así sucesivamente van encerrando los verbos el sexto punto dice identifica el número de las siguientes formas verbales escribe S si es singular o P si es plural esta escuchamos chicos escuchamos es singular o es plural nosotros escuchamos si somos nosotros somos varios entonces es plural colocan la P de plural acuden como sé si es plural o singular coloco el pronombre anterior puede ser ellos acuden si son ellos son varios ok entonces esa forma es plural he prestado yo he prestado mi lápiz yo una sola persona singular colocamos la ese es singular listo chicos y así van con cada uno por ejemplo ha venido él ha venido si es él es una sola persona y si es una sola persona yo sé ya dijeron singular ríes tú ríes entonces ustedes dicen si es tan singular si es tú una sola persona y así con los verbos que siguen el punto siete chicos el punto siete no lo hace el siete no lo hacemos ok el siete no lo hacemos hacemos los puntos ocho y nueve se los voy a explicar rápidamente ocho y nueve muy sencillo dice escribe de nuevo la siguiente nota sustituye los verbos sustituye quiere decir cambia cambia los verbos que están en infinitivo cuáles son los infinitivos los que terminan en ar er o ir por formas verbales con el número y la persona que corresponda que tienen que hacer pasan este texto que no es mucho y lo vuelven a colocar acá pero van a cambiar este por ejemplo este estar por el por la forma personal adecuada por ejemplo voy a comenzar John y yo estar a ver no estamos John y yo si somos nosotros ese estar lo cambiamos por estamos en la ciudad en la ciudad punto a nosotros a nosotros a nosotros no nos gusta no nos gusta no nos gusta no dejamos gustar porque eso queda como raro no nos gusta y así siguen los carros correr además va a los carros corren demasiado y la vida ser la vida es muy ruidoso y así lo terminan de copiar bien bonito y el último punto para ser chicos es completar el texto con las formas verbales que correspondan prácticamente como se hizo en la página 124 ustedes tienen que mirar cuál va vamos allá cuál va por ejemplo la arquitectura la arquitectura hacer la arquitectura hizo la arquitectura construyó la arquitectura recibir la arquitectura desarrolló la arquitectura nació por ejemplo en este caso va aquí nació entonces acá lo hacemos aquí en este va ustedes colocan nació en el día en que el hombre prehistórico abandonó las cavernas y una habitación cuál será y construyó una habitación nos colocamos acá construyó una habitación poco a poco la perfeccionó y la la que será la hizo puede ser entonces colocamos acá hizo ok ay se me fue construyó acá construyó y la hizo estos chicos y así siguen hasta terminar pues ya sabemos que ya utilizamos nació ya utilizamos construyó ya utilizamos hizo listo chicos así sucesivamente eso es lo que tienen que hacer en sus libros de español yo les dejaré el espacio para subir las evidencias y poder revisar a ver qué errores tuvimos tuvimos o algo listo chicos les voy a dejar también un quizis súper sencillito para que se diviertan y un jueguito súper práctico para practicar las formas personales e impersonales del verbo listo chicos muchas gracias nos vemos una próxima clase bye bye y 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